es que escuchar este sonido este y que yo me venga arriba porque me recuerda tantas cosas cuando yo pequeño ir a sony computer entertainment américa presenta atentos que hoy os traigo uno de los mejores juegos de playstation 1 y los que hayáis jugado ya estaré imaginando cuál es verdad este es un pedazo de juego de cuando yo pequeño no me he pasado yo grabando este juego pero horas malas el espíritu este dragón es mítico quien no conoce este dragón chiquillo y que esto es esto es mítico espíritu de dragón preso estar pues claro que vamos a presionar estar no memoricar estos son cosas que tiene jugar en un emulador de pc que claro no hay memoria y pues pregos go to back start new game va a ser de cago en la madre hay que ya tiene que toquetear los controles cago en la madre que parió configuración controles doble la la plaza venga vamos a empezar ahora venga en el mundo de los dragones si es que está en inglés que hago yo soy tica escaso de recursos pero tú fíjate que los gráficos realmente son una mierda jajaja correteando detrás de la ovea y tuve lo gráfico hecho pero en su tiempo yo flipaba en colores yo llegaba del colegio corriendo mamá 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 quiero jugar a la play quiero jugar al espíritu coño pedazo de hueco me estoy aburriendo estos son los malos me acuerdo yo los ogro y me parece no me acuerdo bien no me acuerdo bien pero creo que le dicen una maldición a los dragones y lo que ocurre es que los dragones se convierten en piedras entonces ahí ve ve como no falla pero claro como el piro se esconde y es muy pequeño a él no le no le afecta la maldición esa a ver si empieza dice la aventura comienza the adventures begin a ver aquí hay uno de los dragones ve a mira hombre ya vale vale hemos rescatado a néstor vale no está dando la gracia que me da pena porque ya no sacan juegos como estos y de hecho hay otro que a mí me gustaba también mucho que era parecido a este que era el el craft bandico es grabando a cuerdas y ese juego era guapísimo y aquí lo creo que lo habría jugado todo el mundo vamos que estéis viendo mi canal y si no habéis jugado pues no hay pero de hecho que espero seguir de play dragon el continuo vale pero después de todo lo que está hablando despido que es uno de esos huevos que ya no no nos salen como el craft bandico huevos que esto te puede llevar horas y horas y horas y días y días y días jugando mira te lo prometo nada más que darle al botoncito este que nada más que hacer esto pues ya he disfrutado más que jugando a call of duty 20 mil horas ya he disfrutado muchísimo más y aunque parezca una tontería yo me llevaba todo el día cogiendo la genita hecha aquí yo me acuerdo yo que hablaba con mi amigo que yo tú cuántas me has cogido pues yo cogió tanta no sé qué no sé cuánto y fue chorona en pasada luego se venían tu amigo a tu casa se os ponía a jugar aunque no fuera cooperativo ni tuviera multiplayer ni nada pero os lo dejaba y el mando iba jugando a ver si quién es hombre este quién es quién eres tú marco atento me ha inventado una palabra porque no sé si existe marco el globero el globero dice si pruebas tu valía rescatando a 10 dragones entonces podrás utilizar mi mi globo para volar a un nuevo mundo a que guay tío tengo que rescatar a 10 dragones pues vamos a rescatar no tengo que practicar en tengo que practicar a ver total a ver coño uff que me tengo que acostumbrar los controles a una el chiebra a donde siguiendo entrando esto un hill creo que lo que pone entrando esto en gil a ver esto qué es a ver esto parece ser si esto parece ser un nuevo mundo mira cabra empaca cabra empaca y nada ya ya iré subiendo mucho más huevo evidentemente la verdad hecho es que a mí la verdad esto huelecito de play 1 y hay uno que había de pelea tío yo tenía también para play 1 pero no me acuerdo cómo se llamaba ahí el próximo que quiero subir también es el el marvel versus casco que se estaba para play 1 también me acuerdo yo que lo tenía yo pirateado el dragon ball de play 1 super mario de la game boy de la nintendo es que hay una pasada de huevo en te crees tú otra vez con los controles han dio donde voy donde voy donde voy donde voy es que esto lo bueno que tiene el juego es chiquillo que tú y la hemos encontrado otro dragón no 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 porque pero te caen en un dragón tenemos que llegar hasta ahí tenemos que entrar hasta ahí corre corre otro dragón rescatado hemos rescatado a gabin no me entero de nada lo siento emitimos escena ya llevo dos dragones rescatados a por el dragón vamos a rescatar hemos rescatado a astor ok tres dragones rescatados soy una máquina y el espiro este es que me hacía gracia porque claro tú ves que todos los dragones estos enormes súper fuerte súper guay que se quedan todos petrificados y este que el macho un títor más pequeñito el que se salva y está gracioso la verdad lo único malo que también puede ser este juego es que se te puede llegar a hacer muy corto cortísimo porque claro una vez que rescata los dragones de carga de efe final se acabó el huevo pero se pasaba bien hombre y eso es lo importante a ver en retorno a dónde vamos a ir a dónde vamos a ir hay hemos rescatado del bing ok cuatro dragones del rescatado y la semana que viene si me da tiempo es que de verdad tengo un problema con el crack bandicoot tremendo porque lo intento lo intento hacer bancario ordenador y no arranca tío no sé qué le pasa que no arranca no arranca tío y el ordenador este la verdad me gustaría hacerme un favor eso sí lo voy a pedir necesito que me dejéis los comentarios juegos que tampoco sean de muchos recursos del ordenador tampoco pero que tampoco sea una mierda me entendéis para poder grabarlo subir o incluso incluso esto también tengo pensado hacerlo si tenéis alguna partida sin guay de callos duty que tengáis grabar a una partida muy chula a lo mejor que te digo y un partido de fifa que hayáis marcado unos pedazos de goles pues me lo me lo vais pasando me decís mirisa yo tengo una partida de callos duty muy buena que me he hecho 27 baja y nada más que he muerto dos veces pues tú me la pasa y si yo veo que es muy buena subo mi canal la comento me entendería o no y nada eso es lo que pretendo hacer ahora dónde vamos a ir espiro de mi alma donde vamos a ir vamos a ir ahí pero esperate por donde por aquí entramos yo me acuerdo que el último juego despido que yo llegué a jugar fue en la play 2 en la play 2 fue me acuerdo yo que había un pingüino me acuerdo yo que ponía bomba no me lo pasaba yo bien tío en estos huevos y espérate a ver que por aquí lo tengo que tener por aquí tengo el mejor juego que yo jamás he jugado el mejor juego que yo jamás he jugado espérate espérate a ver aquí está tú ves este juego este jueguecito me he pasado las horas y las horas viciado a esta mierda porque por el hecho de que estaba mickey mouse con una llave que era una espada y me llevó 20.000 horas jugando este juego y te lo prometo las mejores horas gastadas de mi vida este es el mejor juego de la historia y me estoy muriendo porque saquen el 3 escuaren y a ver si lo sacamos ya que estoy vamos desesperado de esperar bueno que también pensándolo fríamente tampoco me lo podría comprar porque no tengo la 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 play 4 en el equipo guan es lo que tiene ser pobre pero bueno algún día algún día yo sigo creyendo los reyes magos he ido teniendo esperanza de que algún día me me llegue ese regalo y nada seguimos matando aquí obro consiguiendo bien hostia y tal pues nada pues andy ve que me lo carga con el fuego aquí lo rescatamos o le hemos rescatado a darius voy a poner voy a intentar dejar subtítulos debajo del de la frase vale para que entendáis lo que dices lo no no quería retornar aquí yo sólo quería coger a él me ha tenido un pro mandito para jugar con el ordenador porque si no es desesperante más vale a ver si me hacéis un favor y lo repito me dejáis en los comentarios huevos a los que ustedes creáis que puedo jugar que estén chulo que se pueden comentar bien yo había pensado de un huevo que a mí me gusta mucho para ordenador a ver si consigo hacerlo funcionar que e incluso ustedes lo lo los suscriptores puede llegar a jugar conmigo que es el happy happy words no happy will no happy will no no se jugar tío veo que hay mucha gente en youtube que sube el happy will pero yo no sé jugar tío vale nos cargamos otro ogro seguimos con esta recolección de emma pero es que ya claro esto es para dedicarle tiempo a ponerte a buscar a ver dónde tienes que ir pero yo 5 cuánto hemos rescatado a argus 6 ya ya llevo 6 dragones rescate 8 8 esto que es lo que una guarida y nada vamos a terminar este mundo me da a mí el gameplay de hoy va a quedar finalizado vale estos juegos son los mejores son los mejores de la historia la play 1 ha dado los mejores juegos del mundo ahí no te caigas tío no te caigas y y la verdad a mí ahora ya que estoy joder tío otra vez me he caído ahora que soy un poquito más más mayor tío porque tú ten en cuenta que este juego que tengo 19 años hace lo menos 10 años que no juego estos juegos y ahora que me acostumbro a otro tipo de huevo por la verdad hombre se me hace un poquito pesado no la verdad se me hacen un poco pesados los huevos pero yo la verdad que que mola tío me me molaba este juego cuando pequeño y jugarlo de cuando en cuando poquillo a mí me ve los magos esto que pero siempre me caigo no lo conseguimos vamos 7 dragones 7 ya veremos 7 dragones dice me parece que huele a barbacoa vale ya tenemos a 7 dragones 7 dragones vamos a intentar llegar a los 10 ya que estamos aquí vamos a intentar llegar a los 10 porque no continuamos también tengo que cargar al bicho este ok me lo cargue a que una parte de una oveja disfrazada parte de jajaja vale red un tubón vale ya hemos finalizado este mundo y aquí doy por concluido esta segunda parte de en memoria de los 90 espero que os haya gustado espero haberlo comentado de la mejor forma posible porque la verdad estos juegos a mí tan antiguo a veces se me hace un poco pesado comentarlo porque si lo veis carece como de historia no la historia es que los malos petrifican a los dragones los ogros no los petrifican petrifican a los dragones y tú vas rescatando dragones tampoco tiene mucho que comentar esto la verdad intento ver intento hacerlo lo mejor posible espero que me haya salido y nada un beso para todo el mundo nos vemos el lunes con un vídeo blog que ya verá a ver a ver de qué lo hago y el viernes que viene pues tendremos otro juego ya sabéis dejarme los comentarios por favor dejarme en los comentarios qué juego queréis que juegue a ver alguno bueno me entendéis o no si veis algún juego así del que se puede hacer una serie me lo dejáis los comentarios y yo voy intentando hacer lo que sea nada un saludo mañana a las seis y cuarto se para españa es el real madrid-barça va a ganar evidentemente el madrid lo siento por mis suscriptores que seáis culé pero va a ganar el madrid lo siento lo siento mucho mañana saldrá el bicho y le meterá una paliza al barça nada hombre es broma mucho ánimo a todo el mundo que gane el mejor y una vez más un saludo nos vemos en el próximo vídeo